En el marco de la Estrategia de Seguridad Integral para el municipio de Jabundí, venimos desarrollando una acción integral con las capacidades de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, inteligencia, investigación criminal, reacciones motorizadas, que en los últimos días nos ha permitido dar un importante resultado operativo. En el corregimiento de Potrerito, se logra la recuperación de siete motocicletas y un vehículo, los cuales habían sido hurtados. Se captura una persona, la cual está siendo dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación. Continuamos con estas actividades operativas que nos permitan avanzar para garantizar la seguridad de todos los jamundeños.